Mi mayor deseo es que la frontera se abra. La pregunta que me hicieron aquí es si creía que iban a abrir la frontera. Infortunadamente no creo que la vayan a abrir. Y no creo que la vayan a abrir no porque la decisión sea de Caracas o de Bogotá, precisamente porque la decisión no es ni de Caracas ni de Bogotá. Es de una criminalidad que tiene la frontera hoy secuestrada y que se nutre de esa frontera. Esta frontera, así Maduro ordene que la abran y Petro ordene que la abran. Seguramente no la abran porque la controla el ELN y la controlan mandatarios del otro lado de la frontera y la controlan corruptos de las guardias de Venezuela. Mire, lo de la apertura. Primero yo sé que aquí hay una gran molestia con el gobierno del presidente Duque porque la gente siente que la frontera se cerró por el presidente Duque. Pero, pero es como que es un decir en Cúcuta. Hay que recordar que el que la cerró fue Maduro. Ayúdenos a hacer esa pedagogía. Que el presidente Duque se demoró mucho en habilitar las negociaciones regionales para que el gobernador se encargara de esas negociaciones. Todos queremos que se abra la frontera. Pero aquí me han expresado los ciudadanos con los que he hablado en el día de ayer que no creen que se vaya a abrir. Y no creen que se vaya a abrir porque esa decisión, me dicen aquí, no la toman ni Bogotá ni Caracas. Depende de los grupos ilegales que tienen secuestrada esa frontera. Porque la realidad es que la frontera no está cerrada. La frontera la tienen los del ELN y los delincuentes del otro lado que cobran por cada camión que pase. Ahora hay unos retos frente a los cuales hay que pedirle al gobierno atención. Primero, el tema de la salud. Cuando empiecen a pasar los ciudadanos de manera masiva, hay una preocupación en torno a las deudas de la atención de los migrantes que ascienden a más de 120 mil millones que le deben al hospital de Cúcuta y que ha deteriorado el servicio para los cujuteños. Creo que hay que pedirle al gobierno que pague la deuda y que disponga de dineros para atender a quienes llegan. Segundo, movilidad. Lo expresaban aquí. Cuando se hizo la internación de los vehículos venezolanos, hay una pregunta. Si se abre la frontera como la necesita Cúcuta, que no son solo los camiones, sino los carros, ¿cómo van a hacer con el SOAS los venezolanos? ¿Cómo se va a controlar el problema de la movilidad? Y un tercer tema, el de seguridad. Porque la llegada de tanta migración, tanta pobreza y tanto problema ha ido generando una dificultad de seguridad. Y aquí me conecto con lo último que preguntaron. Varios ciudadanos aquí en Cúcuta me dicen que están oyendo al ELN, presidente en el Catatumbo, diciendo que la propuesta es que ellos van a configurar parte del Ejército como parte de la gente que va a estar en lo que llaman la policía rural. Mucha atención con eso, el Ejército de Paz. Y además está esa propuesta del presidente Petro, de que le va a dar plata a los muchachos, pero no al muchacho que está estudiando y que obtiene el mejor resultado, sino al delincuente. Ahí hay dos cosas que yo quisiera mencionar. La primera, muy grave para Colombia, que a los jóvenes les digan que para recibir auxilios del Estado hay que ser delincuente. Porque este país no puede ser un país de segundas oportunidades cuando hay tantos jóvenes que necesitan la primera. La plata para el joven que estudia, que trabaja, que quiere salir adelante y la cárcel para el delincuente. Segundo, segundo tema, mire, no es menor, no es menor. El tema de los grupos y de las guardias nuevas que quieren crear de criminales. Ese es un tema frente al cual los colombianos tenemos que estar muy atentos. Porque las Fuerzas Armadas de Colombia, a quienes les rendimos hoy, porque sé que hay muchos retirados. ¿Dónde están los retirados? Bueno, un saludo para ellos. Las Fuerzas Armadas de Colombia son las que han garantizado que este país sea democracia. Sin ellos, Colombia sería hoy un narcoestado. Ojo, porque cuando nos están proponiendo que los delincuentes entren a las Fuerzas Armadas, lo que quieren es cooptarlas políticamente y destruir su función constitucional. Y atención con esto, este gobierno le sacó 70 generales a la Fuerza Pública. ¿Cuánto nos demoramos en reponerlos? ¿Cuánto perdimos en sabiduría y formación para el combate de los grupos ilegales? ¿Le quitaron, senador Miguel, 800 mil millones? 800 mil millones a las Fuerzas Armadas. Cuando falle la seguridad, que va a fallar muy pronto, hay que hacerle ver a la ciudadanía que son las decisiones del gobierno Petro. Porque yo termino diciéndoles una cosa. Había una incertidumbre sobre si Petro iba a gobernar como ese político moderado de centro que vimos al final de la campaña, o si nos iba a gobernar el guerrillero Irsuto de izquierda extrema. Las decisiones que han tomado hoy nos lanzaron en un abismo. En materia de seguridad, en materia de seguridad energética, en materia de salud, desfinanciaron el sistema de salud en la mitad ciudadanos. El que se enferme a partir de junio del próximo año, seguramente Oscar Darío no va a ver cómo atenderlo. Ya se acabó la incertidumbre. El gobierno Petro tomó decisiones que nos lanzaron por un abismo. Como en los abismos, usted no se desgolpea inmediatamente. Tiene que llegar hasta abajo para recibir el golpe. Atentos uribistas, porque esta oposición tiene que ser muy firme en lo que estamos diciendo. Y yo les quiero pedir un favor. Nosotros quedamos muy poquitos en ese Congreso. 13 de 108 en el Senado. Si ustedes no nos ayudan contándole a los ciudadanos los problemas de seguridad, de la salud y los precios de la gasolina y del gas, esta oposición no funciona. Yo quiero que estos uribistas que están aquí hoy salgan a contarle a todos los santandereanos que Petro nos está lanzando por el abismo y que tenemos que defender a Colombia para en cuatro años. Este partido sea el partido que gobierne Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!